Sobre la 18 de julio, vemos a Bowling Center, un lugar para jugar bowling, metegol y demás actividades recreativas. En el subsuelo, en la 18 de julio. Paré de hacer riesgo. El frente de nuestro hotel en Montevideo, el Hotel Europa, en la calle Cotonia. En el segundo piso, ahí estamos viendo, nuestra habitación, la ventana de nuestra habitación. En el segundo piso. En los suburbios de Montevideo, parece que se viene la noche, pero no. Es un frente de tormenta impresionante que parece que se está viniendo. Lindante a la 18 de julio, se abre otra peatonal. Germán Barbato, en esta ocasión su nombre. No mucha gente está transitando. Fuerte viento, fuerte viento. Un breve cursor de tormenta. No está tan negro el cielo como hace un rato, pero aparentemente se va a venir rápido. Nos estamos yendo de Montevideo, de esta Montevideo fundada por Bruno Mauricio de Zavara. Montevideo, cuya independencia es del 25 de agosto de 1825, de esa fecha data. Montevideo, cuya acepción tiene decenas de argumentos y de señalizaciones. Hay dos o tres que son las más válidas. Montevideo, cuyo nombre completo es San Felipe y Santiago de Montevideo. Montevideo, posee ocho municipios, dieciocho centros comunales y sesenta y dos barrios. Tres millones cuatrocientos mil son los habitantes y aproximadamente algo más de dos millones viven aquí, en Montevideo. Montevideo, la ciudad forma una bahía, que a su vez forma un puerto natural. El punto más alto de Montevideo es el cerro de Montevideo con 136 metros de altura. Posee fortaleza y faro. Por supuesto, a orillas del río de la Plata, el río más ancho del mundo, aunque, como bien decía la guía, técnicamente para algunos es un mar. Pero por conveniencias, en cuanto a los intereses económicos y soberanos de Argentina y de Uruguay, está establecido como río, y así se conoce. El Cerrito de la Victoria, o está en alto de la ciudad, tiene 72 metros de altura. Allí hay una iglesia declarada Santuario Nacional. Algunos ríos de Montevideo, Santa Lucía, San José y el Arroyo Carrasco. Barrios típicos de esta ciudad capital. Sayago, Itusaigó, Positos, la Ciudad Vieja, Aguada, Unión y Palermo. También son de destacar algunas de las playas que tiene Montevideo. Rincón, Positos, Carrasco, Museo, etc. Recordando que hay 22 kilómetros de rambla a lo largo de la costa. Por supuesto, que el tango, la murga y el candombe son los tres ritmos por excelencia de esta ciudad. En cuanto a museos, hay muchos. El Nacional de Bellación de Artes Visuales, el Torre García, el Juan Manuel Blanes y el Museo de Arte Precolombino e Indígena. Dos parques bien característicos aquí de Montevideo. El Parque El Prado y El Rodó. Por supuesto, hay que mencionar el Teatro Solís y la Biblioteca Nacional. Otros edificios que vale la pena mencionar, el Palacio Piria, el Palacio Legislativo, desde luego el mítico Estadio Centenario, el Fuerte de San Miguel, la Catedral Metropolitana, el Cabildo, el Castillo Pitamiglio y el Mausoleo de Artigas. Sin olvidarnos, en la parte náutica, el Iot Club. Bien, entonces, esto es lo más relevante de Montevideo, que ya lo hemos visto, algunas de estas cosas y otras no, pero la palabra y la guía de Lilian ayer nos introdujo y nos desarrolló muy bien el tema de Montevideo. Lo estamos retirando de Montevideo y, para no ser menos, con uno de los grandes cantantes que tuvo estas tierras, nos estamos retirando en esta tarde gris. Y podríamos parafrasear justamente al varón del tango, cuando Montevideo, mis ojos al cerrar, te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí, Montevideo, en esta tarde gris. Chau Montevideo, fue un gustazo, volveremos a verte. Enfrente de Plaza La Cagancha, diario El País, el principal del Uruguay, y al lado nomás, El Teatro del Centro. Y aquí tenemos la programación con Carlos Persia Valle. Que está haciendo, temporada se ve en Uruguay. Y otras horas más. Un poco desde arriba del lindo teatro, aquí en Uruguay, donde vamos a presenciar una obra, 21.30. Está ya entrado. Una de las puertas y otra más. Lo que vamos a ver a continuación, confesiones de un hombre cafado, con Bananita González. Y la participación de María Analia Guerre y Donato Rodríguez. La participación de María Analia 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 Rodríguez. Gracias.